Se acerca el fin de semana y si usted aún no sabe qué hacer, nuestra compañera Judith Gradilla nos tiene excelentes recomendaciones. Judith, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola Gustavo, me da mucho gusto saludarte, ya casi es fin de semana y yo les traigo todas las recomendaciones para este fin de semana. Rumba, salsa, mambo y cha-cha-cha serán algunos de los ritmos que usted podrá disfrutar este 20 de junio si asiste al ciclo de música afroantillana, el cual se estará presentando en el Centro Nacional de las Artes. El evento contará con la participación de tres agrupaciones mexicanas de trayectorias generacionalmente distintas. El propósito de este ciclo es el de difundir una cultura musical amplia entre el público y acercar a los jóvenes mexicanos a los ritmos carideños para crear en ellos una mayor identidad con nuestras raíces. Y en más recomendaciones, el Museo Nacional de San Carlos es el lugar que alberga en estos momentos la exposición El Eterno Femenino, la cual celebra de forma extemporánea el centenario del nacimiento de Raúl Anguiano, quien es considerado el creador más grande de la segunda generación de muralistas mexicanos. La muestra exhibe 45 piezas entre óleos y grabados, destacando la mujer indígena, muchacha maya, la mujer del volcán, campesino asesinado, alfarera de Oaxaca, mujer con iguana y su autorretrato pintado en 1947. Y para los amantes del séptimo arte, la recomendación para esta semana es que acudan a la proyección de tan negro como el carbón, la cual se presenta en las salas de la Cineteca Nacional. La cinta de origen chino narra la historia del policía Shang Tsili, quien abandona su trabajo tras la traumática muerte de dos de sus compañeros durante la investigación de un asesinato no resuelto. Cinco años después, el asesino vuelve a la carga y Shang, convertido ahora en un guardia de seguridad con problemas de alcoholismo, se plantea intentar capturarlo por su propia cuenta. Y en algo más. La Compañía Nacional de Danza se encuentra presentando en el Palacio de Bellas Artes Giselle, considerada una de las más importantes puestas en escena del ballet. La obra dirigida por Laura Morelos trata sobre una aldeana feliz quien ama a Albrecht y se cree ser correspondida. Sin embargo, ella descubre que su amado es en realidad un noble disfrazado de aldeano y comprometido con otra mujer, por lo que pierde la razón y después muere. Esto es todo por hoy, Gustavo, pero nos vemos el próximo jueves aquí en Cultura, Entretenimiento y Algo Más.